Mi nombre es Reynel, comandante del sitio de preagruplamiento temporal de San Isidro. En este momento nos alistamos para la salida de este sitio, ya dando cumplimiento a lo ordenado por el organismo superior. Nos dirigimos hacia el sitio de Caño Indio, con la esperanza de que siempre nos ha acogido, que es la paz, dando cumplimiento a lo acordado con el gobierno actualmente. Y pues sabemos que han habido algunas pequeñas dificultades, pero que en este momento hemos logrado irlas superando. Y bueno, lo más importante es que vamos a dar el paso hacia lo que está apantado. Desde aquí llevamos seis meses, ubicados aquí en este sector de la vereda de San Isidro. Pues podemos decir que durante el tiempo que tuvimos no tuvimos ningún inconveniente. Pues fue una, o sea, si la zona estuvo tranquila, nosotros al igual no tuvimos mayores dificultades, ni por parte pronto del ejército, policía, nada. O sea, vivimos totalmente tranquilos. Pues la esperanza de nosotros, primero que todo, es dar cumplimiento a lo que está acordado. Y esperamos de que de parte del gobierno de igual manera haya la voluntad, digamos, de cumplir. Que eso es lo que siempre, pues hay veces como la incertidumbre, pues de que existen muchos de nosotros, de igual manera del mismo campesino, de los que hablan por ahí con nosotros, siempre es como dejar la preocupación de que el gobierno nos cumpla. Pero pues nosotros hemos dado la palabra, hemos empeñado la palabra por la paz. Y hacia eso pues vamos a caminarle. Pues pensamos de que en los acuerdos que hay, hay una cantidad de beneficios para el pueblo como tal, que es lo más importante. Entonces la gente pues se siente, digamos, pero bueno, las expectativas es de que podamos vivir, digamos, en paz como tal. Y seguramente nosotros hacemos el espejo para los demás grupos que están en armas. Bueno, bancamos a la vanguardia. De eso ellos también, de acuerdo al cumplimiento que el gobierno, seguramente vendrá el proceso. Porque hay que decir que la paz es incompleta sin los demás, porque hay otros factores armados que también tienen las mismas ideologías prácticamente de nosotros. Entonces sería muy bueno de que, bueno, también se logre, digamos, y si el gobierno cumple, nos cumple a nosotros, seguro que el resto se van a venir de ahí detrás, que fuera lo más importante. Pues nosotros siempre, desde el comienzo, las FARC siempre ha buscado una salida política. Incluso cuando los 48 marquetalianos se había hecho un planteamiento, pero el Estado como tal no aceptó, sino pensó de que, bueno, ya conocíamos de que se estaba dando aquí unas repúblicas independientes y que tal, y que había que ir a combatir por las armas. Pero nosotros siempre hemos querido una salida política. Se hubiera evitado, si los gobiernos que han habido durante este trayectorio de 52 años nos hubieran escuchado, pues se hubiera parado, no hubiera sido en el día de tantos muertos. No hubiéramos necesitado de derramar tanta sangre que se haya derramado durante estos 52 años de lucha. Le apostamos porque miramos de que, en realidad, hemos querido la paz. Hemos querido la paz. Y, bueno, hemos buscado algunas, siempre hemos dicho, la lucha de nosotros siempre es en beneficio del pueblo, porque hay una cantidad de necesidades que es la que nos ha obligado también a sostenernos ahí. Y, entonces, el pueblo confía mucho en nosotros. Pero ya se eligió una comisión, digamos, de que estaba ya a unos puntos. Y, bueno, el gobierno se compromete con eso. Entonces, con esa esperanza nos vamos, de que el gobierno cumpla, digamos, lo que se ha pactado en beneficio, digamos, de la gente, las menos favorecidas. Ponemos un ejemplo, lo que es el Catatumbo. El Catatumbo es una de las regiones ricas de Colombia, pero ustedes se han dado cuenta, lo que han dado, cómo está el Catatumbo, donde no hay ni vías de penetración, donde hay todavía sitios donde no hay electrificación, sitios donde no hay una escuela. Bueno, una serie de situaciones, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que uno lo pone a pensar en esas situaciones. Pero con las esperanzas de que se pueda lograr eso, pactado, vamos hacia la paz.